Hermanos puertas, si Jesús expiró y bajó tres días a los infiernos, ¿quiere decir que el ladrón subió primero al cielo, considerando que Jesús dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso? Dios no miente. Jesucristo es la imagen de Dios. Él le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y en el momento en que expiró, eso es un viaje relámpago, como un abrir y cerrar de ojo, como un palpadear. No tenía Jesucristo que comprar un pasaje y salir a montarse en un avión para que lo llevaran a entregar esa alma en la presencia del Padre. No, tan pronto cerró los ojos en el suelo, los abrió en el cielo.